San Pedro Aquí nos vamos a juntar todos en San Pedro la Laguna Para hacer la distribución De las cosas que venimos a entregar Aquí viene Jaime López Roberto Barrios Y su servidor Héctor Tibara Yo siempre los saludo cuando entro Si Ahí están Aquí es Si Vamos allá primero Un poco más abajo Ah bueno Gracias Gracias David Husky y su familia Por su gran apoyo Que te han sido Nosotros Nosotros Estos 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 para su trabajo diario en el campo. Muchas gracias. Mariano, gracias. Mi nombre es Charles. Me llamo César, soy de San Juan, La Laguna. Maltios. Gracias. Maltios. Muchas gracias. Gracias. Nosotros de parte de los compañeros estamos muy agradecidos, tanto por los hermanos que nos han mandado esta gran bendición y a ustedes que están luchando por nosotros. Y realmente nosotros estamos agradecidos por lo que han hecho por nuestras vidas y espero que Dios los bendiga y los guarde en todas sus labores diarias que realizan y en frente de este ministerio que ustedes han tenido. Y esa es mi palabra de agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.